Muy buenas chicos, otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, estamos aquí en el parque de los zombies Chicos, sí, este parque, que antes era un parque muy bonito Habitado por personas normales, chicos Ahora parece ser que está habitado por zombies Lo que pasa que al ser de día, chicos, veis que está el sol ahí arriba Al ser de día, ahora mismo los zombies están debajo de la tierra ¿Qué ocurre chicos? Que Alejo y Goa nos han mandado unas coordenadas Para decirnos dónde estaba exactamente la entrada de los zombies Y sí chicos, la hemos descubierto, está allí enfrente, veis chicos ¿Veis eso que hay ahí? Eso es una especie de... Nada, es como un pozo, pues ese pozo, chicos, que veis ahí Que se accede a él por un camino de baldosas blancas, chicos, ¿lo veis? Ese es el camino de baldosas blancas, se llega al pozo Bueno pues, chicos, en ese pozo dentro están los zombies Parece ser que los zombies, como son inteligentes, han dicho Vamos a camuflar la entrada de los zombies Para que la gente se crea que es un pozo y que nos eche dinero Y encima así ganan dinero, porque la gente echa dinero a los pozos Para que le den buena suerte, chicos Con lo fácil que das buena suerte dándole like, chicos Ahora que os recuerdo, vamos a dar todo un pedazo de like Para tener buena suerte, mucho mejor que echar dinero a los pozos A la de 3, 1, 2 y 3 Súper bien Bien, chicos, gracias Con estos likes sabéis lo que ocurre, ¿no? Que vamos a tener mucha energía positiva y mucha suerte en toda nuestra aventura Gracias, chicos, si no fuera por vosotros esto sería imposible Bueno, pues yo he dicho esto Ahora, vamos a seguir en la búsqueda Hemos encontrado la entrada de los zombies Pero parece ser que hay otras entradas Porque la principal de los zombies está cerrada, la que hemos descubierto Así que tenemos que seguir hacia abajo, Laura Mira, allí tenemos H20 Porque nos abrimos este barque Porque ya nos dijo Alejo que estaba muy infectado de zombies Lo que pasa Que tenemos que seguir investigando más abajo Porque allí hay una entrada bastante peligrosa Claro La que nos dijo Alejo La del camino de baldosas blancas Blancas Pero hay que encontrar otra entrada Porque esa entrada estaba cerrada ¿H20 has encontrado algo? Sí Ahí hay un buen brevadero para zombies Eso de ahí beben agua contaminada seguro Claro, ese agua, chicos, está clarísimo Ese agua está contaminada Porque los zombies han bebido y han echado su baba verde ¿Y qué ocurre? Pues sígueme viendo de ahí Ahora, si nosotros bebésemos de ese agua, chicos Nos contaminaríamos y nos convertiríamos en zombies ¡Dios mío! No hay que beber de cualquier sitio, Laura Y menos si hay aquí alguna fuente no hay que beber Porque estará contaminada de zombies, ¿no? H20 ¿H20 dónde vas? Por aquí, que se ve mejor Ah, vale, por aquí Claro, H4 Ahí no puede beber ni un triste bajarillo Vamos a ver si está contaminado o no A lo mejor no lo está Uy, mira, ¿qué es esto? Es un árbol roto por... ¿Sabe lo que le ha pasado a este árbol? Laura, lo han destrozado los zombies Está clarísimo Mira, un perrito Mira, ¿sabe lo que le pasa a este perrito? Que está intentando arreglar el árbol Claro, y mira lo que ha pasado Toma Corre, vamos, Laura H4, ven No, tú no puedo tirar al cielo ¿Qué pasa? Hay muchos meses pequeños, mira Mira, H4, la guilla Mira cuánto está es el pequeño Una pregunta, chicos Mirad, observad el agua ¿Pensáis que está...? Lánzaselo, lánzaselo Corre, que está llorando, pobrecito Lánzaselo Corre, que quiere jugar Ahí Qué bien lo echa, cuidado Toma, mira, chicos Tenemos aquí un perrito que quiere jugar con nosotros Mira Corre Una Dos Y tres Mira cómo lo trae Laura, ¿sabe qué es? Un perro hacker Lo tenemos aquí también Igual que Luke Mira qué bien lo echa A mí me encanta jugar Me quedaría todo el día jugando con él Vaya Mira, allá arriba Mira, aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Bueno, venga, Laura ¿Qué ocurre? Lo que está pasando, chicos Si este agua pensáis que está contaminada Sí O pensáis que está bien ¿Cómo creéis? Chicos, este agua Este agua posiblemente sea de zombi Claramente Además Está todo aquí estancado ¿Lo veis? Vamos, vamos Vamos a ver por aquí Vamos a ver por esta zona Mira, mira cómo están los árboles, Laura No corras tanto Hay que continuar el río Corre Chicos Este agua parece que está bien, mirad No, por ahí está un poco verde H20, tú que entiendes de agua ¿Qué dices? ¿Está contaminada o no? Yo la veo Un poco verde ¡Uy! ¡Ya está cielo! Es que no le podemos tirar más esto Laura Creo Mira, tengo una idea ¿Sabes por dónde tenemos que ir? Seguir el río hacia abajo Mira, chicos Seguramente que el río nos llevará a alguna zona Está clarísimo, Laura Corre, vamos Corre, mira Toma, amigo de Luke Toma, allí va Una Dos Y tres Allí va ¿Ves, chicos? Chicos Habéis conocido al amigo de Luke, chicos Está aquí, mira, veáis Está jugando con nosotros Esa amiga Pero ahora quiere que le sigamos tirando el palo Pero es normal A Luke le gusta jugar con las pelotas Y le gusta jugar con las maderas Mira, ¿ves? Corre, que se cae Mira, aquí está la otra entrada Cuidado, cuidado, cuidado Mira H4, mira Hay animalillos Está lleno Pobre c... Pero parece que aquí el agua está limpia, ¿verdad, Laura? Sí Parece que sí Mira Uy, que se le cae Toma Se le ha caído Laura, parece que el agua está limpia Quiere decir Que a esta zona no han llegado los zombies ¿Te das cuenta? Aquí está bien, H4 Aquí el agua está bien Menos vale Mira, ya se va El pequeñín Chicos Me da mal Es muy pesado Laura, hay que seguir buscando Yo perdí todo lo que pasa Que no sé de dónde ha aparecido Pero quería que le tiramos el palo H20 H4 se lo ha tirado Es que hay perros hackers por toda la zona Y los perros hackers son muy inteligentes Juegan con nosotros Y a cambio nos dan información Y ese perro ¿No has visto lo que estaba lanzando? Una madera Pues en la madera había un mensaje ¿No lo has leído? ¿El qué? ¿No lo has leído? No En la madera que nos ha traído el perro Lo que ponía es Que tengamos cuidado Porque los zombies están bajando Hacia la zona de atrás Así que hay que seguir para abajo Leo que ponía Es lo que intentaba decirnos, Laura Pero antes H4 Mira ¿Qué? Esta zona, chicos ¿La habéis conocido? ¿Alguno? Esto es una zona donde se hacía ejercicio Sí ¿Qué vas a hacer? Laura, ¿tú puedes levantarte? Pues yo creo que no A ver Uy, no Mira, se ha levantado un poco H20 Sí ¿Un poco? Un poco H4 se ha levantado mucho Es que yo cuando hago eso Me pongo una cinta debajo Para ayudarme Ah, pero bueno H4 seguro que sabe Uy, verdad Cuidado, pero ahora Lo he estriado a la pinta Yo no tengo fuerza Es que esto es muy difícil Así levantar Uy, voy a H4 No puedo más, chicos Pues se levanta H4, ¿eh? ¿Segura cosa? ¿Qué? Si tuviera la máscara plateada seguro Claro Y volaba Más tranquilo Chicos, con la máscara plateada, ¿sabes? Me convierto en H4 Silver Y entonces puedo hacer eso 20 veces Y dar volteretas y salir volando Claro Pero se me ha olvidado la máscara, chicos Otro día me la voy a traer Y voy a enseñar mi poder, ¿vale? El poder del máscara plateada H4 Silver Bueno, chicos Eh, Laura Creo que acabo de encontrar una entrada zombie Y muy peligrosa Mira, venid, venid, venid Chicos, creo que aquí Fijaros Es el momento perfecto ahora que es de día Para encontrar la entrada zombie ¿Por qué? Porque si fuese noche sería imposible Pero por la mañana es perfecto Por si algún día tenemos que venir en una misión de noche Sabemos dónde tenemos que ir directamente Aunque se vea poco Y aquí, mira, chicos Que sepáis que todo este parque Está rehabilitado No, perdón Que está reacondicionado Eso Y chicos Justamente aquí Esto, vuelvo a decirlo Lo han hecho los zombies Que son muy inteligentes Han hecho aquí otra entrada Para confundirnos Esto Aunque no lo parezca Aunque lo parece No lo es, chicos Esto parece que es una alcantarilla Para que entre el agua cuando llueva Pues no Pues no Es una entrada de zombies Y ahí dentro Lo vais a escuchar, chicos Vamos a acercarnos Es muy peligrosa, ¿eh? ¿Veis, chicos? Que parece que es una alcantarilla para el agua Pues no Porque si nos acercamos ¿Veis? Ahí dentro Allí Hay una entrada, ¿veis? Circular, ¿la veis? Y si escucháis Escucharán los zombies, ¿verdad? Ten cuidado Ahí está ¿Lo habéis escuchado, chicos? Laura, tú la has escuchado también Hay zombies ahí debajo Maldita sea Están por todas las partes Pero bajo tierra, chicos Qué peligro La H20 no vayas a pasar más por ahí A ver si te van a coger los zombies No se te ocurra poner un pie ahí Chicos Esto es muy peligroso Tenemos que encontrar la entrada principal La que había allá arriba No funciona O sea, no se puede entrar La han cerrado Pero tiene que haber otra hacia abajo Tenemos que seguir Lo que nos dijo el perrito Había que seguir hacia abajo Rodeamos Cruzamos el puente Y tiramos por allí Es verdad Allí hay un camino extraño Vamos por allí otra vez Retrocedamos Retrocedamos Fijaros, Laura Fijaros, Laura Como lo que hacen los zombies Destruir los árboles ¿Veis, chicos? Otro árbol cortado Mira, ese está perfecto Y este lo han cortado ¡Qué pena! Los árboles no le hacen nada Eso digo yo Y los árboles son buenos ¿Por qué los rompen? ¿Por qué los cortan? Porque son muy malos Son malos, ¿verdad, H20? Son muy malos y muy trabiendo A ver, Laura Tenemos que seguir Corre Mira, mira, Laura ¿Sabes lo que es esto? Laura No, esto La basura de los zombies Mira No la recogen Maldita sea Corre, vamos H, cuatro, ven por aquí Por ahí sigue el agua Sigue el agua Hay que seguir el rastro del agua Lo que nos habían dicho Hay que seguir hacia abajo Rápido ¿Pero desde dónde viene el movimiento de agua? ¿Desde dónde? No sé, Laura ¿Desde el pozo? A ver, toma, un momento Laura, un momento Tengo un mensaje Es Alejo ¿Qué dice? Alejo Dice ¿Qué? Que tenemos que traspasar ¿Qué? Que donde estamos Él sabe dónde estamos Dice que hay que traspasar El parque Y cruzar una carretera ¿Una carretera? Tenemos que llegar al final del parque Y cruzar una carretera Claro Porque a lo mejor ahí está la entrada Es que Alejo se lo sabe todo Chicos Vamos a seguir hasta el final Y vamos a encontrar la entrada Mientras que Alejo viene Porque Alejo está al llegar Chicos No os vayáis Alejo está al llegar con Sarita Y vamos a hablar con él Pero esto lo vamos a ver En el siguiente vídeo H20 Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!